Amigos peloteros, noticias muy importantes nos llegan desde Inglaterra pero también desde Polonia con el jugador Joel Valencia ¿Quién es Joel Valencia? Es un jugador ecuatoriano que ha hecho su carrera principalmente en Europa Bueno, toda su carrera la he hecho en Europa, por lo cual está acostumbrado, tiene el paso comunitario Es un jugador bueno que ha transitado por muchos equipos de Europa y que estuvo en el Brestford de Inglaterra de segunda categoría y no le fue muy bien Sin embargo en su anterior equipo en Polonia tuvo grandes actuaciones, jugó de muy buena forma Por lo cual ahora el Brestford lo presta otra vez a un equipo de Polonia, a un equipo más importante como es el Legia Varsovia de Polonia Y veremos cómo le va, es un jugador de 25 años, un extremo por derecha, jugador bastante importante Cabe recalcar que todavía no está cerrada en sí la negociación, faltan las pruebas médicas y alguna cosa por ahí más Pero está muy cerca de llegar, esperemos, esperemos le vaya bien, juegue de gran forma Recordemos que el jugador inició en el Zaragoza, después fue al Malagueño, después fue al Logroñez, al Copper, al Piaz Gliwis de Polonia Al Brestford y ahora llega al Legia Varsovia con 25 añitos y con todavía bastante futuro, bastante cosas por dar Así que esperemos le vaya bien y lo más importante es que abra mercado para otros ecuatorianos Sí, es importante que a él le vaya bien, que logre sus objetivos, pero si le va bien a un ecuatoriano afuera Puede abrir mercado, puede hacer que Polonia vea para Ecuador y diga Bueno, hay jugadores muy interesantes, contratemos y puedan salir más ecuatorianos a foguearse, a buscar otros rumbos en el fútbol europeo Ojalá se dé, eso es todo amigos, yo soy Jem, no olviden suscribirse, dejar su like y decirme qué piensas sobre Joel Valencia ¿Estaría para selección o crees que no porque ha estado jugando en la segunda de Inglaterra y en Polonia? Eso es todo y ahí nos vemos, pasen bien, adiós